A ver. Antony, que voy a ir a comer una bolsa negra. Ok. Hola chicos, como siempre, me presento, me llamo Anthony, el que no conozcan. Díganme, Anthony, ¿para qué nos llamas ahora en este momento? Mire, voy a hacer una video reacción del rap de YOLO, no, del rock yourself de mi capitán, de YOLO. Así que, voy a empezar. YOLO, no, del rock yourself. Bacano. Este radio lo he escuchado un millón de veces. No, 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 no. No, 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 no. Tus suscriptores son unas ratatatas. Tengo el gas de la fama de Maruma. Tus demás son bien pinche falsas Y te copias de Fernan No volverás, colega, de gritar Hazme todo el único al otro Tu cara de juego solo fue enrollada Comienza Fernan, bro Mamá y Olita no debían parirte Venían a empezar con nosotros Maldita sea el día en que tú naciste Na, na, na Maldita sea el día en que tú naciste Yo dije así, porque no es un niño de este cañón, no hay problema. No, 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 no. Pero cumplen las misiones, la rata las eliminamos. Porque ya somos millones, el mundo ya lo dominamos. Pero cumplen las misiones, la rata las eliminamos. Porque ya somos millones, el mundo ya lo dominamos. Yo digo nananana, tus suscriptores son unas ratatatas. Dejúrgase la fama de malhumada. Tus lunes son las mismas, las mismas, las que se pertenece. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Yo soy un monstruo, yo soy un monstruo. No voy a hacer más. Ya te sopla mocos y limonias. Hola, hola, hola. Le saco el pack hasta tu hermana, hasta tu hermana papo. Yo soy barrito. Hermano, yo soy el punto amo, el punto amo. ¿Qué bonito? Santa madre de Dios. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Yolita, señor O'Connor, del corazón, del corazón, del corazón. Yo soy el que goberto, capitán. Pa' que respete, pa' que respete, pa' que respete, pa' que respete. Pa' que respete, pa' que respete. Bueno, a mí me ha gustado mucho el rap. Te quiero más en el próximo video.